Ha nacido en mi rancho dos arbolitos Dos arbolitos que parecen gemelos Y desde mi casita los veo solitos Bajo el ámparo santo y la luz del cielo Nunca están separados uno del otro Porque así quiso Dios que los dos nacieran Y con sus mismas ramas se hacen caricias Como si fueran novios que se quisieran Arbolito, arbolito bajo tus sombras Voy a esperar que el día cansado muera Y cuando estoy solito mirando al cielo Pido pa' que me mande una compañera Arbolito, arbolito me siento solo Pulo, quiero que me acompañes Hasta que muera Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado A ser destinado Nomás Para mí Precioso regalo Precioso regalo Del cielo Del cielo ha llegado Y que me ha colmado De dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con nuevo juguete De contento De contento Y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado Nomás Para mí Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado Ya estoy como un niño Ya estoy como un niño Con nuevo juguete De contento Y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios me ha mandado Nomás Para mí Que Dios me ha mandado Que Dios me ha mandado Amor Qué bonito soy, qué bonita luna, qué bonito soy Qué bonito amor, yo lo quiero mucho Porque siente todo lo que siento yo Ven juntito a mí Quiero que tus manos me hagan mil cariños Quiero estar en ti Dame más amor, pero más sin amor Quiero que me beses como tú me besas Y después te vas Yo comprendo que mi alma en la vida No tiene derecho de quererte tanto Pero siento que tu alma me grita Me pide cariño y nomás no me aguanto Qué bonito amor Qué bonito cielo Qué bonita luna Qué bonito soy Si algo en mí cambió Te lo debo a ti Porque aquel cariño Que quisieron tanto Me lo dice a mí Qué bonita luna Qué bonito amor Gracias por ver el video